Diputados de la coalición Vapor México, que esta semana presentó su contrapropuesta de reforma eléctrica, rechazaron el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a rebelarse y votar a favor de su reforma eléctrica. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados votará estos días el dictamen de la reforma enviada por el Ejecutivo para discutirlo en el Pleno en vísperas de Semana Santa. La coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT y Partido Verde cuentan con 277 votos, pero necesitan 334 para obtener la mayoría calificada y aprobar la reforma eléctrica, es decir, 57 votos de la oposición. Pero diputados de oposición coincidieron en que Morena no contará con los votos de ningún priista ni panista porque el dictamen no consideró sus aportaciones en el Parlamento abierto. Además, rechazaron que por ello sean traidores a la patria o defiendan a empresas, como los calificó el presidente López Obrador. Como respuesta, Morena y Aliados apuestan a incorporar a la reforma eléctrica algunos de los puntos de la contrapropuesta de Vapor México para generarles confianza y que voten a favor. A la par, la Suprema Corte de Justicia determinará la inconstitucionalidad o no de la Ley de la Industria Eléctrica, impugnada hace un año por un grupo de legisladores al argumentar una supuesta violación al T-MEC. Misma idea que representantes del gobierno de Estados Unidos han cabildeado en el país, comentó ayer el presidente López Obrador. ¡Gracias! Gracias.